Muy buenas a todos chicos, tanto si estáis en directo en la plataforma morada, aquí tenéis el enlace, lo pondrá Aiden, estamos sorteando además una copia de Gotham Knights para todos los suscriptores con Prime Auto, con Tier 1 para el día 20 de octubre. Así que si queréis ser los afortunados, si queréis probar suerte, pues podéis hacerlo visitando los directos en la plataforma morada, en el enlace que os ha dejado Aiden. A cambio de eso, tu culo será para mí. Por el contrario, si estáis viendo esto resubido a YouTube, antes de empezar, pediros que os suscribáis chicos, suscribiros, somos ya más de 17.000 suscriptores y estamos cerca o relativamente cerca de llegar a los 20.000. Antes de que me pueda ir a Andorra, antes de que sea famoso a nivel mundial, podéis hacer a suscriptores y decir que erais de los 20.000 primeros en YouTube. Así que chicos, dadle al botón de suscribiros y por supuesto, lo más importante con ello, podéis estar a la última de todas las novedades de Xbox, de todos los rumores, muchos de ellos en primicia, todas las novedades picantes. Y por supuesto, siempre el F5, la última hora de todos los reguladores sobre el tema de Microsoft y Activision Blizzard. Hoy, por supuesto, tenemos que dar un F5 de los reguladores completamente espectacular. Lo tenemos en el vídeo de hoy. Muy buenas noticias las que me llegan de fuentes familiarizadas con la causa de Microsoft y Activision Blizzard. Y por si eso no es suficiente, también tenemos que hablar de cómo llegan los problemas, cómo siguen creciendo los problemas, cómo ese postureo que os he comentado en muchas ocasiones de la FTC es patente y es real y os lo voy a mostrar con pruebas. Y por supuesto, también vamos a dar pequeños detallitos de Project Dragon, el proyecto que tiene IO Interactive, un proyecto de más de 100 millones de dólares financiado por el Xbox Game Studios Publishing. Así que, ¿qué queréis que os diga? Creo que un vídeo más completo no se puede tener. Y un momento más de spam, mañana domingo, GolfoJugones, en el que nos visitará el señor tóxico, Semon Channel. Xbox ya no es necesaria, porque sus juegos salen en PC y también salen en la nube. Lo podremos jugar hasta las cafeteras. No hará falta comprarse una Xbox. Así que en este caso, Aiden, ponme un monopolio, porque estamos monopolizando YouTube. Y como os he dicho, en primer lugar, tenemos que hablar de Project Dragon. Si llegas de nuevo, si llevas poco tiempo en el canal, no habrás escuchado que haya hablado de este videojuego. Pero hay un videojuego encargado al estudio IO Interactive, el estudio danés encargado de la aclamada saga Hitman. Este estudio está en una relación directa con Xbox Game Studios Publishing para publicar y desarrollar un juego en exclusiva para el ecosistema Xbox. En este caso, en desarrollo por IO Interactive. Un proyecto que tuvo luz verde aproximadamente hace unos 15 o 16 meses. Un proyecto con un presupuesto de casi o de más de 100 millones de dólares. No he podido contactar si está rondando los 100 millones de dólares. Y en este proyecto hay detalles muy interesantes porque siempre hemos comentado que, obviamente, Project Dragon es el nombre en clave. Porque los dragones van a jugar un papel muy importante en este videojuego. También, por supuesto, se habla de que es un juego en tercera persona con una perspectiva de cámara similar a lo de Diablo. Y es por eso que se habla de que es un Diablo-like. Aunque ese Diablo-like me han corregido cierta información en las últimas horas. Y más bien me hablan de que el combate, repito. Por supuesto, ya sabéis que estas palabras a veces se suelen ensalzar demasiado, se suelen endulzar demasiado. Pero siempre me comentan que de Project Dragon el combate es muchísimo más profundo y complejo que en Diablo. Así como que tiene unas animaciones muchísimo más trabajadas. Ya sabemos que, por ejemplo, las animaciones en Hitman son uno de sus puntos fuertes. Y sin duda en EO Interactive hay punto fuerte en la animación. Es por eso que en este Project Dragon las animaciones van a ser muy vistosas. Las animaciones de los dragones, según comentan, son espectaculares a pesar de la perspectiva de la cámara. Y no menos importante, como digo, un combate con muchísima más profundidad, con mecánicas mucho más complejas. E incluso se habla, por poneros un ejemplo, de que los combates cuerpo a cuerpo van a tener un papel muy importante. Por ejemplo, los parries y demás. Y todo el tema de escudo, bloqueo, desviar y demás. Como digo, EO Interactive no lo compraron los chinos. Daniel, es un estudio completamente independiente actualmente. No sé si tiene financiación de por ahí, de uno o de otro. Pero EO Interactive es un estudio independiente. Un estudio que además siempre está en las quinielas de Xbox para ser comprado. Y un proyecto pollo Dragon que, como digo, no lleva mucho tiempo en desarrollo. Lo normal es esperarlo a partir del año 2025, diría yo. No creo que antes, porque es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto con un presupuesto muy grande. Y sobre todo con un nuevo equipo, EO Interactive, formado en Barcelona. En parte financiado por Microsoft. Para en un futuro, tal vez, meter la mano y llevarnos EO Interactive al equipo de Xbox Game Studios. Como os digo, Project Dragon, que sigue actualmente contratando de eso. Tanto para sus estudios de Copenhague y Malmo, que estarán encargados del 007. Como el estudio de Barcelona, que está encargado, en este caso, de este Project Dragon. Como digo, un mundo completamente emergente. Un mundo en constante evolución. Un proyecto multiplayer único, el que prepara EO Interactive. Que, por supuesto, está planeado. O está actualmente el plan de EO Interactive y de Xbox Game Studios Publishing. Con EO Interactive y Project Dragon. Es un proyecto el cual, bueno, tenga un soporte durante muchos años. Y, como digo, brinde una experiencia única a los jugadores. Así que, en este caso, mecánicas de combate muy mejoradas respecto a Diablo. Y que, por supuesto, importante también, animaciones bestiales. Repito, las animaciones me han dicho que, para una perspectiva de cámara que no sorprende visualmente tanto, es muy impresionante las ideas, las animaciones que se está teniendo de EO Interactive para este proyecto. Así que, apuntadlo en la libreta a ver si lo podemos ver pronto. Porque, sin duda, parece que hay mucha inversión y mucha, mucha ilusión. Y mucha confianza, sobre todo, en un estudio del nivel de EO Interactive para un proyecto como Project Dragon. Que, como digo, yo creo que nos queda todavía para verlo y, sobre todo, nos queda para disfrutarlo. Pero es uno de los proyectos, repito, más grandes que tiene Xbox en desarrollo. Y ahora, señores, pasamos a hablar de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de América. O una de las principales reguladoras de las que se va, o a través de las cuales, se va a determinar el futuro de la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard. Chicos, siempre os he comentado que mi única preocupación por la que esta compra no saliese adelante sería por la ideología política de la FTC o por la política. Por algo político, no por algo realmente legal. Y, realmente, la FTC siempre lo hemos dicho desde el día uno, que si llevas esto a juicio, tiene todas las de perder. Hemos cubierto en el canal muchísimas noticias de la FTC, de un poco la baja popularidad de la que goza el Lina Khan dentro de sus compañeros reguladores. Esto hay encuestas cisternas que sí lo demuestran y lo hemos comentado en el canal. También, y no menos importante, de la falta de recursos que tiene la FTC. También demandas que tiene pendientes. Le han demandado desde el Senado de los Estados Unidos. No sé, no recuerdo ahora mismo la causa, pero fueron demandados. O sea, realmente hay unos problemas en la FTC. Por un lado, una líder que no está cumpliendo con lo prometido, por lo que realmente está gozando de baja popularidad. Y, por otro lado, también de unos temas de falta de recursos. La FTC parece que no tiene dinero y recursos como para afrontar una lucha legal contra megacorporaciones tecnológicas como lo sería Microsoft. En primer lugar, cabe añadir que Lina Khan, hemos rescatado ayer mismo aquí en la plataforma morada, rescatamos unas declaraciones en las que decía básicamente que los tiros que fallas son los que no disparas, refiriéndose a que hay que ir a por las Big Tech, hay que hacer lo que sea, y luego si fallamos no pasa nada. El problema es que eso, el dinero va flaqueando. Y bueno, muchos recordaréis en primer lugar a que hay una muy mala noticia para la FTC, y no es mala para la revisión, y en este caso es que muchos recordaréis que Meta, la empresa de Facebook, adquirió una empresa de VR llamada Wisin. Esta empresa desarrollaba aplicaciones de VR, creo que eran relacionadas con las actividades deportivas y físicas. Meta adquirió esta empresa y, bueno, todos, porque siempre nos quedamos con los titulares, con las cosas un poco extrañas, todos diríais ahora mismo, tanto en el chat como en los comentarios, que la información que tenéis es que esa adquisición ha sido parada y cancelada por un teórico monopolio de Facebook con Meta con las VR. La realidad es muy diferente. Lina Khan, los tiros que no das, siempre los fallas, en cambio los que das, alguno acertarás. Pues bien, chicos, ¿qué ha pasado con Meta Wisin? Pues que, como siempre os digo, a lo mejor todo lo que hace, o la mayoría de cosas que hace la FTC, son más postureo que realidad. Lo que estáis viendo ahora es cómo la FTC ha descartado muchas de los reclamos, muchas de las concesiones que pedía a Meta para bloquear su fusión, en este caso con la aplicación de realidad virtual Wisin que os comentamos. Y es que, precisamente, aquí lo tenéis, la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos se ha retractado en su primer desafío preventivo a la adquisición de Wisin Unlimited por parte de Meta. La agencia, la FTC, presentó una demanda para bloquear. Dijo que le pidió el viernes al juez federal del distrito de Eduardo Ávila que le permitiera eliminar algunas acusaciones sobre efectos competitivos en el mercado de aplicaciones de acondicionamiento físico de la realidad virtual. Chicos, ¿qué podemos ver con esto? ¿Qué podemos entender con todo esto? ¿Qué entendéis vosotros con esto? Pues bueno, básicamente nos ponemos ya en grandes. Lo habéis visto, podéis ver el artículo. Si eso, dejaré el artículo en la descripción del vídeo sin ningún tipo de problema. Pero, hombre, lo que podemos entender de esto es que, bueno, ya sabemos que este caso nos sirve, o este caso, pues, ya os digo, esto es algo completamente reciente. La FTC desafió esta adquisición el 27 de julio y este pasado viernes fue, bueno, ayer básicamente fue cuando la FTC pidió abandonar muchas de las afirmaciones que hizo anteriormente para bloquear esta adquisición. Así que esto de que tenemos una FTC más fuerte, lo vimos, tenemos el ejemplo de la Meta Within, pero es obvio, chicos, lo que os llevo comentando mucho tiempo, que la FTC ha sido demasiado agresiva y no cree que vaya a tener mucho éxito en los tribunales, en este caso, con el acuerdo de Meta con Within. Y, por supuesto, parece que pueden echar un poquito el freno en ese tema de ser tan beligerantes y tan agresivos contra las Vistech. Ya sabemos que Lina Khan, siempre lo hemos comentado, que es más un instrumento político que legal y ese instrumento político parece que está relajándose. ¿Y por qué se sigue relajando también ese instrumento político? Pues bien, todos sabemos las promesas del señor Joe Biden, del Partido Demócrata, etcétera, etcétera, acerca de la legislación de las tecnológicas y cómo ponerles un poco freno a su crecimiento, a todo el tema de estos monopolios, el tema de la protección de datos, etcétera, etcétera. Ya sabemos que hemos tenido mucha información, muchas promesas electorales, todo esto, pero parece que hay problemas en el Congreso y también, tal vez, en la Casa Blanca. Porque, chicos, noticia de ayer mismo, legislación tecnológica parece muerta y el Congreso de los Estados Unidos comienza a señalar con el dedo y tanto el bando remolocata como el bando republicano culpan a las grandes tecnológicas por no votar estos proyectos de ley y pocos están dispuestos a hablar de su éxito porque realmente se ha, como dice aquí Market Watch, no es un medio cualquiera, se ha evaporado la esperanza de una votación sobre la legislación tecnológica que cambie el juego en la sección del Congreso y ambas partes en el debate están acuerdos en al menos una cosa. Alguien tiene la culpa. Lo que está claro, chicos, es que la presión de la Big Tech, la situación política que hay actualmente en los Estados Unidos y, sobre todo, siempre he dicho lo mismo, para mí los demócratas, económica, política, militarmente, son lo mismo que los republicanos y lo único que cambian que unos son más posturetas que otros. Los posturetas, en este caso los demócratas, parece que se queda en eso, como llevo describiendo mucho tiempo. Postureo y la esperanza sobre la regulación de las Big Tech parece más lejos de lo que creíamos y, como siempre os digo, la FTC depende de, por supuesto, unos recursos económicos que actualmente no tiene y de un apoyo en las leyes que actualmente no tiene y, como se había prometido, iban a intentar cambiar esas leyes para facilitar todos estos escrutinios antimonopolio en los Estados Unidos y, probablemente, poder bloquear más acuerdos de las grandes tecnológicas, pero la realidad es muy tozuda, chicos, y ni hay proyecto de ley, o al menos no sigue adelante. Y, por supuesto, la FTC está echando el freno precisamente porque sabe la que viene y sabe que en un tribunal federal no tiene la de ganar y tampoco pueden afrontar las penas o, en este caso, cualquier sanción que se le pueda imponer por, precisamente, o cualquier daño, cualquier perjurio que pueda causar a una empresa que tenga que llevar su adquisición, con su fusión a juicio. Así que, problemas en la casa de Lina Khan, problemas en el Consejo de los Estados Unidos o problemas, al menos, que están para ellos, pero disipados para la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard. Y quédate ahora porque ahora te voy a comentar temas muy importantes acerca de la adquisición. FTC, Unión Europea, CMA de Reino Unido, porque, chicos, como digo, he hablado con fuentes familiarizadas en estas causas de fusiones y adquisiciones y creo que me han aportado unos puntos que me muero de ganas por compartirlos con todos vosotros. Y ahora, señores, ya hemos comentado todos los problemas que tiene la FTC, unos problemas que realmente son, como os digo, por farto de recursos y, sobre todo, el principal problema que tendría la FTC a la hora de bloquear las grandes adquisiciones de la Big Tech en Estados Unidos, es precisamente lo que os he comentado, la falta de legislación para ayudarse en ella y, a pesar de ese discurso político, a pesar de ese postureo que siempre comentamos, que dicen querer fortalecer las leyes, están atrapados en una batalla entre demócratas y republicanos y, sobre todo, esas empresas grandes tecnológicas, Google, Meta, Amazon, Microsoft, o esas grandes tecnológicas que tienen bolsillos profundos, que tienen carteras infinitas de billetes contra una FTC que tiene carencia de legislación y carencias económicas. Por tanto, muy buenas noticias de cara a la adquisición, la que nos llegan por parte de la FTC, pero esto no es lo único porque ahora, como os he dicho o como os he prometido, he hablado con una fuente bastante familiarizada en todas estas cosas. Por primera vez soy insider, de verdad, porque he hablado con una persona, gracias a mi trabajo, que está muy cercana a estos temas de fusiones y adquisiciones en la Unión Europea, y me ha comentado ciertos tidbits importantes acerca de la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard, sobre todo, profundizando tanto en la revisión de la Unión Europea, la revisión de Estados Unidos, FTC, y en la revisión de Reino Unido. En primer lugar, me habla de la Unión Europea y me comenta que, según ha podido ver en diferentes documentos, en un 70-80% la revisión de la Unión Europea va a ser igual que Brasil, pero con una principal diferencia, que la Unión Europea en este caso va a tener más interés en Azure, repito, más interés en las tecnologías de la nube, pero parece que ese problema podría estar cubierto, puesto que Microsoft cubrió todo esto con unas nuevas regulaciones que parece que satisfaceron a las autoridades de la Unión Europea. La preocupación de la Unión Europea es bastante notable con el tema de la nube y, sobre todo, comprensible porque, precisamente, en la Unión Europea no existe ningún gigante tecnológico local que proporcione este tipo de servicios, como pueden ser Amazon, Google, Microsoft o Apple, y, sobre todo, esto ocurre por tener un mercado sobre regulado, también relativamente fragmentado, y que realmente la Unión Europea suele ir tarde a todas estas cosas mientras le suministren de algo no tiene problema y cuando ve que puede haber problemas por ahí es cuando se preocupan. Eso es lo que ha ocurrido con la nube, el tema de la guerra de datos entre Europa y Estados Unidos, y, bueno, lo único que os puedo decir es que la revisión en la Unión Europea, según me comenta mi fuente, tampoco puede ser demasiado extensa, como es lógico y coherente y respetable. Como os digo, entre un 70% y un 80% van a revisar lo mismo que en Brasil, pero con el enfoque de Azure, porque, como digo, no hay proveedores locales grandes de nube en Europa. Eso por un lado, así que muy positivo, teniendo en cuenta la resolución que hemos tenido en Brasil, que recibimos a lo largo de esta semana, y es muy positivo cómo se ven las cosas de la Unión Europea, como digo, desde el enfoque de una persona que está más cercana a este tipo de procesos, ¿vale? Por otro lado, me comentan acerca de la FTC, Federal Trade Commission, que realmente no le va a importar demasiado el tema Call of Duty o los videojuegos en general, porque no van a intentar encadenar a una empresa norteamericana contra el crecimiento que tienen los gigantes chinos y japoneses. Realmente, Estados Unidos tiene que proteger su economía, tiene que proteger las empresas locales, y estamos viendo el crecimiento de los gigantes chinos y japoneses, y es por eso que sería pegarse un tiro al pie, y es algo que no va a ocurrir. En este caso, estamos en lo mismo, y el ejemplo tan polémico que os puse con lo de Brasil. En Estados Unidos, cogen los papeles y dicen, ¿quién es Japón? Pues, ¿quién es Japón? Efectivamente, nosotros somos Estados Unidos y tenemos que velar por los intereses de los Estados Unidos. Los japoneses crecen, los chinos crecen, hay un crecimiento tecnológico global, y obviamente no van a meter piedras en la mochila de sus empresas locales. ¿Cuál es la diferencia con la Unión Europea y Estados Unidos? Pues lo que os he dicho, que en Estados Unidos hay un mercado competitivo muy fuerte respecto al tema de las tecnológicas. Existe Google, existe Amazon y existe Microsoft que ofrecen servicios en la nube, y Microsoft, hay que ser realistas, hay que ser serios y hay que ser francos, no tiene ni mucho menos o no está en el lugar de Facebook, donde la FTC simplemente odia a Facebook, odia a Meta, por razones exclusivamente políticas. Por otro lado, también, Microsoft actualmente, lo hemos comentado durante mucho tiempo, me lo reafirma esta fuente, Microsoft tiene una imagen mucho más limpia de cara a los reguladores norteamericanos que, en este caso, Google y Amazon. Así que, en este caso, mucho positivismo también el que me transmiten desde la Federal Trade Commission. Así que, es muy importante esto, es algo que tenéis que tener muy en cuenta. En la Unión Europea, las sensaciones son positivas de cara a una aprobación de la adquisición, y en Estados Unidos, podría decirse que, ligeramente superiores a la Unión Europea. Por otro lado, Reino Unido, que es realmente lo que me confirma esta fuente, es que no tiene mucho conocimiento de lo que ocurre en Reino Unido, y teniendo en cuenta que sí, que Jim Ryan es un hombre, es una persona británica, puede tener algunos vínculos con el gobierno, y es lo único que realmente puede ser preocupante. Aunque, bueno, tenemos un historial importante con el Reino Unido, tenemos un historial bastante curioso, que es que, bueno, la adquisición de Nuance, básicamente, fue fanfarronería, pero, en el fondo, no cambió en nada. La última en aprobar esta adquisición, como digo, fue la de Nuance por Microsoft, fue Reino Unido, y todo se quedó en fanfarronería, tardaron bastante, fueron, creo, si mal no recuerdo, los que más tardaron, y aún así, Microsoft no tuvo que hacer ninguna concesión. Entonces, ya con esta afirmación, apoyando todo el análisis que llevo haciendo durante prácticamente 8 o 9 meses de esta adquisición, y sé que muchos me preguntáis, personas que me preguntan mucho más banales, mucho más sencillas que todo esto, vuelvo y repito a lo de siempre, yo creo que esta adquisición va a pasar. El tema es, ¿habrá concesiones o no habrá concesiones? Ahí está la duda. Ningún regulador del mundo va a decir, esto es imposible, esto no pasa. Más bien te pueden pedir ciertas concesiones que Microsoft decidirá si le son atractivas o si por el contrario le es más atractivo pasar por la vía judicial. Pero en principio, para mí no existe un escenario en el que en la FTC, en la Comisión Europea, en la CMA, incluso de Reino Unido, te digan, no, esto es imposible, no hay manera, no aceptamos ningún tipo de concesión, no aceptamos ningún tipo de reclamo, no va a pasar esto. Y entonces Microsoft, diga, o voy a juicio o qué, ¿entendéis? O sea, las reguladoras o van a pasar con luz verde o van a pasar con luz naranja, pero el escenario en el cual creo que no van, no van a, vayan a rechazar esto sin condiciones es imposible. Ya depende, como os digo, de cuán agresivas sean las concesiones que se les soliciten a Microsoft y si Microsoft considera que son aptas para aprobar, para firmarlas o si por el contrario prefiere ir a un proceso judicial. Pero eso por supuesto y al tiempo no lo dirá, así que realmente creo que el debate y creo que es lo que vamos a enfocar un poco más al canal, el debate y la información va a ir sobre todo relacionada al tema de qué concesiones podrían pedirle a Microsoft porque muchos son los que dais en la concesión de Call of Duty que no sea exclusivo pero hay muchas más como por ejemplo mantener el precio de Xbox Game Pass durante X años, eso puede ser una concesión y una de las más normales y básicas. Por supuesto también seguir ofreciendo de manera libre durante X años firmado los servicios de Azure para el desarrollo de videojuegos, son concesiones que nadie tiene en cuenta y son las concesiones más obvias, aquí todo el mundo está con Call of Duty y Call of Duty pero hay concesiones que son mucho más obvias y mucho más simples y que no tenéis en cuenta, así que va a ser en lo que vamos a centrar el debate, tendremos por supuesto el debate y probablemente abordemos parte de este tema con Simmons en Golfo Jugones, Simmons y Héctor y por supuesto un servidor estaremos el domingo en el horario habitual en Golfo Jugones, así que estáis todos más que invitados y mientras tanto como digo somos ya 17.000 seguro que podemos crecer más así que os agradezco que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que dejéis vuestro like siempre que ayuda un montón a este algoritmo loco de YouTube comentarios con vuestra opinión que son más que bienvenidos y muchas gracias por el apoyo nos vemos en la próxima Stay Sexy Adiós